Tenemos información que sin duda alguna destaca, José Martínez se encuentra en la colonia Reformita en la zona 12 para ampliarnos la información sobre los allanamientos que se efectúan esta mañana. Así es de que adelante José, escuchamos tu informe. Así es compañeros, gracias por el cambio. Efectivamente nos hemos trasladado a otro de los puntos que esta mañana están siendo allanados por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Las imágenes que ustedes tienen en pantalla en estos momentos corresponden a un inmueble ubicado específicamente en la sexta calle 15 avenida de la zona 12, colonia La Reformita. Específicamente el domicilio marcado con el número 15-51. Acá las fuerzas de seguridad han finalizado ya un allanamiento judicial. Esto por este caso que se ha denominado un caso relacionado al lavado de dinero. Fueron 13 los allanamientos que se realizaron en varias zonas de la ciudad capital, también en el departamento de Santa Rosa. Ya se reporta a esta hora de la mañana la captura de más de 7 personas. Acá en este lugar una mujer fue detenida y es que según las investigaciones del Ministerio Público ellos habrían lavado dinero a través de la compra fraudulenta de más de 80 vehículos, obteniéndolos a costas de documentos personales de identificación de varias personas de escasos recursos. Luego de esto pues el Ministerio Público investiga y este es el resultado, 13 allanamientos. Ya van más de 7 personas capturadas a cada uno de los puntos. Hace algunos minutos finalizó este trabajo de las fuerzas de seguridad. La persona ya fue trasladada hacia la torre de tribunales. De momento nosotros continuamos dando cobertura a este importante caso para poder llevar usted la información minuto a minuto. Compañeros, retorno con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días. Gracias.